Buenas tardes compañeras, compañeros, realmente hoy es una alegría muy grande poder compartir con ustedes este día tan especial. Hoy hace 70 años que el general Perón lo liberaban y la multitud en Plaza de Mayo, convocados por una mujer que fue líder en nuestra Argentina como Eva Perón, se convocaron en la plaza para recibir al general Perón y proclamarlo nuevo candidato a presidente de la nación, que después poco tiempo fue presidente de la nación de nuestra Argentina y condujo a los argentinos hasta el año 55, 1955, que las fuerzas militares y la dictadura lo derrocaran. Un hombre que transformó a nuestro país, un hombre que le dio los derechos a todos los trabajadores de la República Argentina. Eva Perón le dio el voto y los derechos a nuestras mujeres de la República Argentina. Entonces con estos acontecimientos, ¿cómo no recordarlos? Yo veo hoy aquí este grupo de mujeres y hombres que me acompañan, que realmente son peronistas, porque los conozco de hace mucho tiempo. Algunos en esta oportunidad que estamos a una semana de las elecciones se disfrazan de peronistas para querer conquistar votos, pero nosotros somos los auténticos, que hacemos el acto de la lealtad frente al monumento de nuestro general Perón y no como otros que hacen actos delante de monumentos que no tienen nada que ver con el general Perón. Sí tienen que ver con otras personas que fueron ministros de Economía como Cavallo, que es más parecido que el general Perón. Pero claro, como no lo conocían y no lo vieron en sus hechos trascendentales dentro de nuestro país, ponen cualquier cosa parecida y quieren decir que son peronistas y quieren ganar votos de los peronistas cuando ni lo conocieron. Entonces, este es un día muy especial para decirle a toda la ciudadanía de Capitán Sarmiento que el próximo domingo 25 de octubre los esperamos en la urna, pero los esperamos para tener un triunfo contundente y un triunfo para seguir trabajando con la verdad y con la sinceridad, no con fotitos de color y con mentira como siempre le hicieron al pueblo y le siguen mintiendo. Yo me pongo muy feliz y muy contento de estar en esta plaza hoy y ver una plaza enfrente llena de nuestros hijos de Capitán Sarmiento que decían que esa plaza iba a estar perdida. Vieron que no, vieron que se equivocan otra vez y se siguen equivocando cada vez que abren la boca, porque no tienen sentimiento político, no tienen sentimiento de partido, porque no tienen conductores como lo tenemos nosotros los peronistas. Por eso le digo a estos señores que se cuiden y que digan la verdad y que no sigan mintiendo paso a paso como lo dan recorriendo el pueblo y queriendo engañar a la gente. Yo le digo al pueblo de Capitán Sarmiento que la única boleta, celeste y blanca y que tiene la figura de Perón y Eva, de Néstor y el escudo peronista en la nuestra. Que no se equivoquen, que es la única que está con el emblema que tenemos los peronistas y que llevamos arriba esa bandera con mucho orgullo y con mucho prestigio. Por eso recordar hoy el Día de la Lealtad es recordar el trabajo, el esfuerzo y la lucha que demostró el gobierno peronista en su historia en la República Argentina. Es el único partido político que perdura en la historia y que salva a la Argentina permanentemente. Y es el único partido político que trabaja para el 100% de la comunidad argentina. No para un grupo minúsculo que no tienen sentimientos ni políticos ni nacionales, sino tienen sentimientos extranjeros y sentimientos de poderío oligarca que son los que quieren tener el abalazamiento y la conducción de la República Argentina. Pero les digo que no van a tener suerte. Les digo que el próximo 25 vamos a coronar como presidente de la Nación a Daniel Scioli y a Carlos Zanini. Y en la provincia vamos a coronar a un gran dirigente político como es Aníbal Fernández. Compañeras, compañeros, sigamos trabajando por una unidad, sigamos trabajando por este pueblo, sigamos trabajando por la provincia y por la nación, con la lealtad que nos enseñó el general Perón. Y con fuerza y con garra vamos a seguir conduciendo los destinos que el pueblo merece y no que la minoría quiere imponer. Gracias, gracias de corazón por estar presentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!